¿Saldrá su nombre durante el juicio del capó? Jorge Medina dejó a la arrolladora. Foto, Getty y Machis cada día que pasa en el juicio que se sigue al narcotraficante Joaquín, el Chapo. Guzmán en Nueva York, surgen nuevas revelaciones y posibles nombres de implicados en sus negocios, los famosos no han sido la excepción, muy específicamente los intérpretes del regional mexicano. Entre algunos de los nombres que se han barajado están los de los cantantes Gerardo Ortiz, Roberto Tapia y, el gallo Elizalde, sin embargo todas son especulaciones hasta el momento. Uno de los que ya se manifestó sobre la posibilidad de que su nombre pueda ser mencionado en la corte fue Jorge Medina, ex vocalista de la arrolladora banda El Limón. Cuestionado por la periodista Nelsi Carrillo, el ahora solista respondió si alguna vez cantó en las fiestas privadas de El Chapo. Que yo sepa no, la verdad. Si a nosotros nos meten a ese tren, pues cada quien, con nosotros nunca hubo la necesidad de trabajar con él, de hecho nosotros nunca trabajábamos en fiestas privadas, aseguró. Entre las revelaciones que han salido a la luz están los grandes lujos del capo, entre los que había jets, botes y excéntricas fiestas. Bendito Dios la arrolladora fue un proyecto tan grande, que no hicieron nada ilegal, agregó Jorge. Suerte para todos, los implicados, deseo. ¡Suscríbete al canal!